Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar archivos temporales lo primero que vamos a hacer es utilizar los comandos Windows más R y vamos a teclear ahí la palabra TEN y vamos a acceder a dar el permiso para que puedan salir los archivos temporales que tenemos vamos a seleccionarlos y vamos a darle en suprimir, ok, ahora cerramos y vamos por el siguiente comando que de nuevo vamos a Windows más R y ahora ahí tenemos y vamos a escribir porcentaje TEN más porcentaje, damos a aceptar y nos van a salir todos estos archivos todos estos temporales, así que vamos a seleccionarlo con la tecla CTRL más E y vamos a suprimir hay algunos archivos que no se van a eliminar por lo que yo estoy utilizando como podrán ver en la parte inferior estoy utilizando algunos programas y esos archivos temporales que están ahí son de esa máquina de todos los programas que estoy utilizando en la parte inferior así que vamos a esperar que eso se complete, bueno, ahorita no va a salir seguramente que hay algunos archivos que no se ha podido eliminar, así que vamos a darle omitir nada más y le vamos a dar omitir porque son archivos que yo estoy utilizando en un proceso muy bien, ya está a punto de terminar, ya está ok y ahí es el programa que estoy utilizando, que son Reaper y el Camtasia bueno, ahora cerramos y vamos por la tercera opción nuevamente Windows más R y vamos a teclear porcentaje a data porcentaje, la vamos a aceptar y no van a salir esos archivos yo voy a seleccionar solo algunos porque sigo usando el programa como les había dicho, ¿no? y vamos a proceder a eliminar y prácticamente hemos hecho una buena limpieza de nuestros archivos temporales y así es de esta manera tan sencilla como se elimina amigos, si les gustó este video no olviden dejar su like, suscribirse y dejar alguna sugerencia un abrazo para todos ustedes, como pueden ver hay algún archivo que no se puede por lo que estoy usando algunos programas pero ahí tenemos todo, eso sería todo amigos cuídense y un gran abrazo para todos ustedes nos vemos en un próximo video